Estoy cansado de callar mis palabras, de hacerme loco y no verte a la cara Es tiempo de que sepas lo que me pasa Cuando te veo se me congela el alma y tú eres culpable De que yo muera por dentro, tú eres culpable De este amor en silencio, estoy guardando mil deseos Y son solamente para ti, pues si algún día yo te tengo Seas totalmente muy feliz, estoy guardando mil deseos Dentro de mi corazón hay, te juro tiene mucho tiempo Pero al fin te lo pude decir, son mil deseos de amor De amor Y son para ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video.